No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa, porque lloras, porque estás tan rara Y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Te fuiste un viejo por la noche Me quitaste todo, te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo No entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejarte estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas Que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo Y cada segundo del día estás presente De acuerdo de todo La noche es perfecta Y en mi carro te miré a los ojos Sonreíste, por fin te cogí la mano Yo he de más de un millón de recuerdos juntos Y me cegas Yo te amo amiga Tanto que me queman Yo no quiero despertarme La vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche Y sentir que tú no te has ido Soñando voy a tener Tres a que se acabe mi vida Prefiero morir soñando Que vivir con tu partida If you break I break Oh 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 I'm a woman. I'm a woman. If I could do it all over again, I promise it would be different. There's just no life without me. It's still here. Shh, please don't speak. If I'm dreaming, I don't ever want to wake up. Por favor, que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu honor, no digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte, de un sueño en el que puedo verte, ni aún puedo hablarte de mi amor, no digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. 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 Cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mil puñiletas Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, mucho cuidado Cuidado, Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mil puñiletas Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Gracias por ver el video.